¿Cómo están? Bueno, ahora voy a hacer una salsita de aceite, o con aceite, que le llaman la salsa macha. Entonces, ya tengo aquí lo que voy a necesitar. Ahora voy a ponerle unos chiles guajillos para que no me quede tan picosa, y aún así pues va a quedar picosa. Este, si tuviera chiles puya, le pusiera chiles puya, pero no encontré chiles puya ahora. Entonces, le voy a poner como lo de una taza de chiles de árbol. No están tostados. También le voy a poner cinco chiles guajillos para que no me quede tan picoso, pero aún así, como les repito, me va a quedar muy picoso. Pero si tuvieran chiles puya, pues yo creo que de preferencia mejor puya, y les va a quedar pues un picoso no tan fuerte, ni tampoco les va a quedar, digamos, así tan dulce. Entonces, va a quedar muy bien. Bien, este, en mi caso, pues ya les dije, esto es lo que voy a ocupar, y le voy a poner dos dientes de ajo, le voy a poner unas dos cucharaditas de consomé de pollo. Si no quieren ponerle el consomé de pollo, pues pónganle pura sal. Este, también de aceite. Ahorita, este, yo quise arrimar toda la botella del aceite, para que luego que ya la basee, ustedes vean cuánto es lo que le puse de aceite. Entonces, vamos a poner a calentar el aceite. Vamos a ponerle el aceite. Miren, cuánto le puse. Le puse como más de la mitad, un poquito más de la mitad, hasta que queda la etiqueta de la botella. Entonces, pues, ya más o menos ustedes ya se dan una idea. Y si no, pues si quieren ponerle más, pónganle más. Si le quieren poner menos aceite, pues pónganle menos aceite. Ahora lo que voy a hacer es esperar nada más a que caliente un poquito más, y ya para empezar a dorar los chiles. Bueno, ya está listo el aceite. Voy a ponerle los chiles. Todos. Le voy a apagar de una vez, yo hacia la estufa, porque ya está suficientemente caliente, y con esto va a tener, pues, para que se doren los chiles. Y que no se nos vayan a quemar. También, si ustedes quieren, le pueden poner a dorar aquí los ajos, o se los puede poner crudos. Y yo se los voy a poner crudos. Y también yo voy a esperar a que se enfríe un poquito el aceite. Por precaución, es que lo voy a dejar a que se enfríe. Este, yo prefiero esperar, este, la verdad. Pero ya como ustedes este quieran hacerle, si lo quieren moler en cuanto terminen de dorarlos, pero, pues, para evitar algún accidente, mejor hay que esperar. Entonces, pues, ya, ya, miren, ya quedaron listos. Así, no están quemados, ni, ni nada, miren. Quedaron perfectamente ya listos para empezar a moler. Nada más que, como les digo, vamos a esperar a que se enfríe el aceite para evitar un accidente al momento de que vayamos a molerlos en la licuadora, porque, pues, está mucho, está hirviendo el aceite. Entonces, ya ahorita que vaya a molerlo, ya les muestro. Bueno, ahora sí, pues, ya se enfríó un poquito. No está completamente frío el aceite, pero ya, ya está menos caliente. Ahora sí vamos a molerlos. Y, pues, le vamos a poner los dos dientes de ajo. Le voy a poner el consomé. Y le voy a poner de una vez un poquito más de sal, porque no va a ser suficiente con el consomé que le puse. Y voy a moler. Bueno, aquí es donde voy a vaciarlo. Y miren. Así es como quedó. Yo siempre, cuando le, con lo que le vaya a quedar de aceite, ya una vez que nos terminemos, pues, el chile ya molido, pues, vamos a hacer unos taquitos sudados. Y, bueno, vamos a probar lo de salpa, a ver cómo me quedó. Quedó muy rica. Fíjense que no quedó tan picosota como pensé. Quedó muy bien. Entonces, pues, se va a poder disfrutar mejor. Este, ahorita se ve todavía así como muy clara, pero ya todo el chilito se le va a, pues, se le va a sentar y se va a levantar el aceite y abajo va a quedar el chile molido. Pero, como les digo, con el aceite que le va a quedar así encima, más clarito, con ese, este, vamos a hacer unos tacos sudados. Y miren, qué rico. Bueno, ahora sí, nos miramos hasta el próximo video. Así es como ya quedó esta salsa con aceite, salsa macha para nuestro pozole. Y, bueno, nos miramos hasta el próximo video. Muchas gracias. No se olviden de compartir y de darle like. Hasta luego.